soy dios gusano, el gusano es dios de todos los dios gusanos bueno hola a todos yo soy dios festivo y estamos en el nuevo capi... en el sexto capítulo de... de esto de happy week ya como he dicho en el anterior capítulo iba a ser un maratón anda no habría de estar mal que me dijeran que presionara un botón cuando caiera porque no tengo piernas, claro, lógico ¿con qué se pica la osillana? ¿con diamante o con un pico? ¿cómo que con diamante no? ¿que con un pico? pero el pico de diamante no fastidia ¿cómo se pica el spawn de mob? no se puede ninguno ni se da dos ni se da tres no se puede picar ningún spawn de mob venga ya bueno pues ya estamos eh... welcome to lower list network we present the survival game dos creatives and one faction we only currently have a one creative open a faction survival game drive down for ip ¿de verdad? ¿DE VERDAD? le voy a dar el servidor a una pata le voy a dar yo al servidor le pone un... entonces el spam ya está aquí en happy week joder ¿que pasa? que no con un servidor que sea spam ¿va a salir el super spam de los spanners? ¿que? el protagonista... el protagonista se llama... se llama... para robert está claro el protagonista se llama... el italiano para... ah no ahora me pones un coche para que me rompa las piernas más joder si no hay pregunta 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 ¿por qué no estoy haciendo corto ahora mismo? para que veáis como no estoy ¿que han agregado de minecraft? es que han agregado de minecraft es mojón claro es mojón ya te digo es mojón sobre todo ¡ah! ¡ah! que lo de minecraft es mojón ya te digo no mojas no ni mojas ni nada mojón espérate que si... traga... gui... gui... y queda mono arde guindiría zombie esqueleto gripe y araña porque gripe y araña arde eso está claro y si yo ahora digo que no me lo quiero pasar que... si yo ahora hago... ¡ahita! caray bueno vamos a hacer que de transporte no sé que... normalmente lo voy probando yo antes pero he dicho mmm... vale, 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 vale que la lío espera un momento ¿se puede hacer lo que yo creo que se puede hacer? eh... atrás, 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 atrás un momentito quédate quietecito ahí que tengo que ver una cosa nanananananananananana nanananana 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 bueno pues... no sé lo que acaba de pasar ahí eh... eh... se me ha ido... se está yendo se está yendo parate, parate, parate que esto no va a... bueno, vamos a seguir ya joder, y otra se me va un momento un momento bueno, ya... no lo deja de irse a ver como se llama el cara... eh... el jugador de minecraft para ti está claro ah, y el cristal te opone a cinco kilómetros que bloquee... fue a grass como que no se ve más como que no se ve... os gusta la sopa esta que estoy haciendo aquí está buenísima, ¿sabes? yo la he hecho ya 20 veces habréis visto que haría un poquito pero no pasa nada a ver... la... otra... concursada esta de minecraft que eso tiene grassiando de esta... de esta manera o la... vaya, está claro parate, parate, parate si pero tiene que estar difícil ven primero que pone algo para que cuando caigan no te rompa una pierna quien creó minecraft mojón no moja ni noche mojón lo ponía antes aquí se ha dicho que hayan puesto moja pero es mojón si con los cuchillos que no como se caiga ahí no se ha caído el dragón es... pues está claro el dragón es un dragón también conocido como mujer mira ole mmm... que... donde estamos quien creó minecraft noche no, noche no fue noche no no como que creó noche minecraft pero si noche no es noche 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 de noche guay de ver no, que diamante 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 que diamante era diamante yo no quiero decir nada yo no quiero decir nada pero era diamante y una pregunta me la podéis dejar en los comentarios del vídeo que es más importante en minecraft la madera o el diamante a ver quien... cuáles son los dos eh... los dos los dos personajes pues claro Steve y Alice mmm... eso... no me gustó mucho joder hay gente que hace un bueno y luego están los malos como ya he dicho antes me voy a ir a ver un maratón de vídeos joder para un momento que salga ahora vuelvo y así después de media hora conseguir salir a ver como se llama a un esqueleto que va encima de una araña está claro Skelder otra no me he equivocado me he equivocado pues no, no me he equivocado otra vez de verdad esto no salta ahora vuelvo eh... ya está a ver que recursos necesitas para hacer un Wither dos Wither cuatro Wither Skully y dos Sousa no, no, no ese salto no era ese salto no era ese salto no era no, 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 no era la otra era la otra no me puedo ir para atrás ah pues sigue sin ser la otra a ver que líquido hoy a los Enderman pues la lava la lava se quema no, 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 no la lava la lava la lava a ver a ver a ver que mor vamos a vamos a por el esqueleto como? no dos o tres No, no, que era diez, 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 catorce, diez catorce Quiero ver una cosa A ver A ver Un momento, cuando llegue a la zona que quiero ver Ya es la siguiente Así que voy a seguir grabando Voy a tener que despedir aquí el vídeo A ver Es que yo he visto una cosa muy rara Que era que no A ver Si el líquido ya lo hay Esta me ha dicho que era la lava, ¿no? Bueno, a ver Acabo consiguiendo salir ahí O sea, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Qué se pone? ¿Qué? 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 ¿Mob? ¿Son enemigos de los lobos? Pues los Son los Esqueletos No los creepers Los creepers son los 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 No me sale nada Los Los Yo Lo que Tengo que decir Un momento Bueno, pues lo que yo quería decir Es Suscríbete Dar a like Y comenta Esto ha sido todo por hoy Nada más en este capítulo Adiós Hasta el siguiente vídeo Y Adiós Adiós No me sale nada más en este capítulo No me sale nada más en este capítulo